Ya se encuentra con nosotros Luz Brillante, Miquela Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, pues muchas gracias, contenta de verlos, me da mucho gusto estar aquí, un viernes más. Con mi amado tarot, vamos a hablar del horóscopo chino, comienza el día 22 de enero para concluir el día 9 de febrero 2024. Conejo de agua, ¿qué es el conejo de agua? Bueno, pues como bien lo dice el animalito, tiene que estar muy a las vivas porque puede ser presa. Entonces viene el 2024, el horóscopo chino nos dice que es el dragón de madera, los chinos dicen que es mucha abundancia, bueno, pues eso nos va a traer cosas buenas, otro panorama. Pero en este 2023, conejo de agua dice que vamos a tener brincos porque vamos a ir acomodando nuestras cosas. Así que este domingo hacer ritual de canela, ¿sale? Ok, veamos qué pasa. Bueno, pues vamos a ver, empecemos, como vamos a hablar de tiempo, una carta para cada signo, ¿les parece bien? Me ha agradado. Bueno, vamos a ver, Aries, ¿qué nos dice Aries? Aries nos dice, tú ahorita en este momento no te encuentras vibrando en positivo, te encuentras un poco decaído porque las cosas no van bien, tristeza. Tauro, Tauro, paz, tranquilidad, no creas problemas donde no los hay. Así que Tauro, por favor, trata de relajarte, las cosas estás haciendo, una cosa pequeña en un vaso de agua. Vámonos con cáncer, cáncer es momento propicio para regar nuestra relación. Tenemos que estar totalmente comprometidos con nuestra persona y está regando la plantita del cariño. Ok, bueno, vámonos con Géminis, Géminis, ¿qué me dice? Las emociones que traías del pasado en este momento se terminan. Tú ya empiezas a sanar tus heridas y empiezas a ver otro futuro. Vámonos con Leo, ¿qué me dice Leo? El poder que tú venías trayendo, ahorita andas decaído, no te sientes tan fortalecido, reúnete con gente positiva, evita las personas que traen mala vibra. Ahora, vámonos con, ¿cuál fue este? Leo, Leo. Ok, bueno, vámonos ahorita con Virgo. ¿Qué me dice Virgo? Ahorita es el momento de crear situaciones de abundancia para la casa. Tienes que ver por ti y por los tuyos, Libra. Bueno, pues Libra, has andado un poco con la espada desenvainada, andas queriendo echar pleito. Resérvate tus comentarios porque después te vas a arrepentir. Bueno, escorpión, tiempo, tiempo de reconciliación. Ya sea con personas que tuvimos algún roce, es el momento preciso para tener paz y armonía. Sagitario. Bueno, sagitario, ¿te sientes un poco solo, sientes que nadie te apoya? Es cuestión de ánimo porque la gente que te quiere está ahí contigo. Capricornio. Tiempo de dinero, tiempo de abundancia, tiempo de ahorrar y bien administrarnos. Ok, bueno, vámonos también ahorita con Acuario. Acuario, la torre. La torre son cambios drásticos para tu vida. Tienes ahorita tú que empezar a ver para un futuro. Y el último, Pisces. No es tiempo de terminar. La carta del juicio final dice que todavía no es para ti, así que resérvate. ¿Quieres una carta, Cherry? A ver, rápidamente. Vamos a ver qué nos dice Cherry. Cherry, cuida los dineros. Ahorita nada, nada, nada. ¿Tú, mi niña? También quiero una carta. Bueno, vamos a ver qué nos dice esta carta. Empodérate, empodérate. A ti siempre te sale que te tienes que empoderar porque eres una niña hermosa que te puede traer muchas cosas. Gracias, Luz. Gracias. Luz, muchísimas gracias. Como siempre, a ti nada. Y ¿sabes qué? Que siempre haya deseando que sean viernes para poderte ver y que nos eches la suerte. Bueno, pues aquí ya es viernes y estoy aquí para servirles que me buscan en mis redes sociales como Luz Brillante y vamos a preparar algo para febrero. Vamos a continuar contigo también un poco más adelante, pero por lo pronto, mi querida Berenice, bueno, ok, se está preparando ya Jaime Gutiérrez porque nos va a tener un enlace bien interesante. Por lo pronto, Luz, ¿todo esto es para estos días? Para estos días. A mí me gustaría, Luz, que le dieras un mensaje general para este fin de semana para todos nuestros televidentes. Claro que sí, en tres cartas, mi amado Tarot va a decir en tres cartas un mensaje. ¿Qué me dice? Primeramente, la carta del rey, hay mucha situación que viene buena porque trae la carta del triunfo. Los problemas siempre los vamos a tener, las pedritas en el zapato. Amigos, no nos vamos a dejar vencer. ¿Por qué? Porque la carta del triunfo está con nosotros. Eso es todo. Ay, ay, ay. Pues muchísimas gracias, Luz. Siempre, la verdad, para todos los que estamos aquí es un placer esperarte y decir, ya viene Luz porque eres muy atinada. Sí, Luz, ¿eh? Muy atinada, qué bárbara. Yo ya no la suelto. Yo ya no te suelto porque me has ayudado mucho. La verdad es que me encanta que vengas con nosotros. A mí me encanta también venir. Y recordarles, Luz, a todos nuestros televidentes que Luz ya forma parte de la familia de Vuelve a la Vida. Y ella va a estar viniendo todos los viernes para que usted en casita vaya preparando lo que quiera saber. Luz, ¿es su nombre, su signo zodiacal y qué más? No, no, no. Nada más necesito el nombre, fecha de nacimiento y una pregunta concreta para que en el próximo programa, que tengamos tiempo, podamos darle respuesta a las preguntas. Perfecto, Luz. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Luz.